Bueno, vamos a hacer estos aros de hoja. Vamos a hacer la figura de mostacilla. Acá hay un modelo y acá tenemos otro modelo. Para esto necesitamos mostacilla mediana de tres colores, hilo nylon 0.25 y dos agujas de mostacilla. Ya, lo primero que vamos a hacer es hacer el centro de la hoja. Para eso comenzamos, corto dos metros de hilo y enhebro una aguja por cada punta. En parejo, que me quede parejo el hilo. Y por cualquiera de las dos agujas enhebro tres mostacillas. Las ubico en el centro, punto las agujas y paso una mostacilla por las dos agujas. Llevo todo al centro y me tiene que quedar algo parecido a este cuadrado. Ahora enhebro una mostacilla por cada lado, punto las agujas y enhebro otra mostacilla por las dos agujas en la misma dirección. Ahí me quedan dos cuadrados. Tengo que repetir este paso y en total tienen que haber nueve cuadraditos. Seguimos con una aguja, una mostacilla, perdón, por cada lado. Junto las agujas y enhebro una mostacilla por las dos agujas. Como dije antes, tengo que repetir este paso hasta tener nueve cuadraditos. Tengo uno, dos y tres. Bueno, acá tengo ya los nueve cuadraditos. Y ahora voy a hacer otro cuadrado, pero diferente. Enhebro una mostacilla por cada aguja y ahora en cualquiera de las dos agujas enhebro una nueva mostacilla y con la otra la cruzo y hago un cuadrado si me era el otro, pero con la mostacilla cruzada. Este nube cuadrado se me olvidó decirlo que lo hice con la mostacilla del color 2, que es la negra. Entonces ahora tengo que hacer esto por ambos lados, por el derecho y por el izquierdo. La aguja la tengo que llevar hacia esta mostacilla. Entonces lo hago en orden. Paso por la negrita, luego por la gris central y luego por la gris lateral. Tiro y ahora hago lo mismo con la otra por el otro lado. Por la negrita, paso la aguja, por la central gris y por la lateral gris. Ya, ahora los dos hilos salieron de la mostacilla gris y ahora vamos a empezar a ocupar el color 3. Enhebro una mostacilla del color 3, que va a ser el blanco y 3 mostacillas negras. Llevo todo hacia el centro y paso la aguja por la blanca. y ahí me queda como 3 afuera y una adentro. Estoy haciendo como la nervadura de la flor. Ahora vuelvo a enhebrar otra blanca y la aguja la paso por la gris de arriba a la lateral. Por esa. Y me tiene que quedar así. Voy a repetir lo mismo por el otro lado. y la aguja la marcha. No. Voy a repetir lo mismo. ¡Vamos! Subtitulado.